A las valientes mujeres y niñas de Afganistán Mi nieta Nasren vive conmigo en Herat, una antigua ciudad de Afganistán Hubo un tiempo en el que allí florecieron el arte, la música y el saber Entonces llegaron los soldados y todo cambió El arte, la música y el saber desaparecieron La ciudad se cubrió de nubes negras La pobre Nasren se quedaba en casa todo el día Porque a las niñas les está prohibido ir a la escuela Los soldados talibanes no quieren que las niñas aprendan nada acerca del mundo Como su mamá y yo hicimos cuando éramos pequeñas Una noche los soldados vinieron hasta nuestra casa Y se llevaron a mi hijo sin ninguna explicación Esperamos su regreso durante muchos días y muchas noches Al final la mamá de Nasren desesperada salió a buscarle Aun sabiendo que las mujeres y las niñas tenían prohibido salir solas a la calle La luna llena pasó muchas veces por nuestra ventana Y Nasren y yo seguíamos esperando Nasren nunca decía una palabra, nunca sonreía Solo se quedaba sentada Esperando a que su papá y mamá regresaran Supe que tenía que hacer algo Había oído hablar de una escuela Una escuela secreta para niñas Detrás de una puerta verde en una calle cercana Yo quería que Nasren fuera a esa escuela secreta Quería que aprendiera sobre el mundo Como yo lo había hecho Quería que volviera a hablar Así que un día Nasren y yo nos apresuramos por las calles Hasta que llegamos a la puerta verde Por suerte no nos vio ningún soldado Llamé con suavidad La maestra abrió la puerta y entramos rápidamente Cruzamos el patio hacia la escuela Había una habitación llena de niñas Era una casa particular Nasren se sentó al fondo de la estancia Alá, alá por favor haz que abra sus ojos al mundo Recé mientras la dejaba allí Nasren no hablaba con las otras niñas No hablaba con la maestra En casa permanecía en silencio Me preocupaba que los soldados la descubrieran en la escuela Pero las niñas eran listas Entraban y salían a distintas horas Para no despertar sospechas Y los niños cuando veían a los soldados cerca de la puerta verde Los distraían Oí que un soldado un día aporrió la puerta exigiendo entrar Pero todo lo que encontró fue una habitación llena de niñas Que leían el Corán Lo que sí estaba permitido Las niñas habían escondido sus deberes Y habían engañado al soldado Una de las niñas, Mina Se sentaba al lado de Nasren Todos los días Pero nunca hablaban entre ellas Mientras las niñas aprendían Nasren permanecía encerrada en sí misma Yo estaba muy preocupada Cuando la escuela cerró por el largo descanso invernal Nasren y yo nos sentábamos junto al fuego Los parientes nos daban toda la comida y la leña que podían compartir Echábamos de menos a su mamá y a mi hijo más que nunca Sabríamos algún día qué fue lo que les ocurrió El día que Nasren volvió a la escuela Mina le susurró al oído Te he echado mucho de menos Y Nasren también le contestó Yo también te he echado mucho de menos Y con esas palabras Las primeras desde que su mamá salió en busca de su papá Nasren abrió su corazón a Mina Y sonrió por primera vez desde que se llevaron a su papá Por fin, poco a poco, día a día Nasren aprendió a leer, a escribir, a sumar y a restar Cada noche me enseñaban lo que había descubierto ese día Las ventanas del mundo se abrieron por fin a Nasren En aquella pequeña aula de escuela Aprendió acerca de los artistas, escritores, sabios y místicos Que tiempo atrás hicieron de Herat una bella ciudad Nasren ya no se siente sola El conocimiento que atesora en su interior La acompañará siempre como buen amigo Ahora ya puede ver el cielo azul Que hay detrás de esas negras nubes En cuanto a mí, mi mente está en paz Sigo esperando a mi hijo y a su mujer Pero los soldados ya nunca podrán cerrar las ventanas Que se han abierto para mi nieta La cantora tieneauer Que se han abierto para mi teşekkür ¿Qué mister de las ventanas habitaciones transform circumstance? Que se han abierto para mireas Que se han abierto mas